Me da mucho gusto que esta noche me acompañe Gabriel Guerra Castellanos, internacionalista. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Querido Javier, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio. Gracias, Gabriel. Bueno, pues, a ver, más allá, ya escuchamos los audios del propio López Obrador, también del canciller Marcelo Ebrard, pero quisiera tu mirada sobre los compromisos adquiridos de las grandes potencias y también el tono en el que se dio esta reunión. ¿Qué te pareció, Gabriel? Mira, yo creo que considerando de dónde veníamos, que era de un entorno de choque y confrontación entre todos los distintos países que están tratando de combatir, la verdad es que cada uno a su manera, el coronavirus, creo que hubo un avance muy significativo en términos del tono, Gabriel. Veníamos de pleitos internos dentro de la Unión Europea, de una postura de Gran Bretaña radicalmente distinta a la del resto de los países, porque originalmente Gran Bretaña había decidido dejar que corriera el coronavirus y dejar que la gente se contagiara, literalmente. Un choque entre China y Estados Unidos que sigue y que de hecho impidió que se pudiera redactar un primer comunicado conjunto porque Estados Unidos insistía en llamarle el virus de Wuhan al COVID-19. O de Chinese virus, ¿no? O de Chinese virus, como le gusta decir a Donald Trump, que ya le ha generado muchas críticas en Estados Unidos, no entre su público, por supuesto, pero mucha gente dice que eso está propiciando actos incluso de agresión y de racismo en contra de personas de origen asiático, ni siquiera chinas en Estados Unidos. Entonces, en medio de todo eso, Javier, y en medio de otra cosa que es tal vez más grave, que es la competencia abierta y descarada entre cada país por ver quién puede comprar más rápido equipamiento médico o equipo de emergencia. Este me parece, me parece, Gabriel, que es el punto. La primera cuestión fue detener esta especulación y acaparamiento de medicamentos y equipos médicos. Los más poderosos pueden comprar, los menos poderosos están quedando con las obras. Me parece que este primer punto es donde tendría que estar la atención de esta primera reunión. Y creo que un poco el tono, incluso el tono del presidente López Obrador fue por ahí, llamando a evitar ese tipo de conductas. Y la verdad es que en general la respuesta fue positiva. Falta ver en los hechos cómo se comporta cada quien. Pero ya de entrada, Javier, en un mundo en el que además, pues, con la incertidumbre que impera, hasta el más mínimo signo, hasta la más mínima señal o símbolo adquiere en relevancia, creo que este es un mensaje positivo. Insisto, tomando en cuenta que los mercados están reaccionando ahorita incluso a indicios de cosas y que también los gobiernos y las distintas naciones están metidos, fíjate nada más, como un dato para el auditorio, Javier. En Estados Unidos, el gobierno federal se está peleando con los gobiernos estatales para ver quién puede comprar suministros médicos. y están literalmente viendo, como en una subasta, Javier, viendo quién ofrece más para ver quién le gana. Ya hay quejas de gobernadores que dicen, oigan, es que yo tenía ya una compra acordada y me la ganaron los de la Casa Blanca. Entonces, es una cosa verdaderamente... Imagínese usted, querido televidente, que nos está viendo, bueno, a mí me está escuchando nada más para su fortuna. Imagínense que en Costco están los líderes de los 20 países más ricos del mundo, los 50 gobernadores de Estados Unidos, cada uno agarrando a codazos al dejunto para ver quién se puede llevar más desinfectante y más papel de baño. Ese es el nivel en el que están actuando los gobiernos. En Europa todavía casi todos los países, Javier, tienen prohibiciones de exportación de equipo médico. Es verdaderamente... O sea, pareciera que estamos en 1920 y no en 2020 en términos de la conducta del mundo. A ver, Gabriel, para ir cerrando esta conversación, Gabriel, me parece que das en el punto, das en el punto que es a donde teníamos que llegar en este primer acercamiento mundial. ¿Haces un balance positivo sobre la postura de México, sobre la postura tal vez de este G20? Para terminar, un breve comentario, justamente, ¿cuál es el balance que haces final? Yo te diría un balance positivo, tanto de la participación de López Obrador, que me pareció sensata, serena, no espectacular, pero la verdad es que por encima de mis expectativas, y yo creo que de las de muchos, obviamente en redes sociales esto es algo que no puedes decir porque se te viene el mundo encima, pero la verdad es que me pareció un mensaje sensato, correcto, eso a la participación del presidente. Los resultados de la reunión, de nuevo, las expectativas de estas cosas tienen que ser bajas, pero creo que sale razonablemente bien, el mensaje es positivo, los compromisos financieros, ahí están. Entonces, pues mira, se tardaron, todo mundo se ha tardado, se ha tardado muchísimo en reunirse, o sea, esto también es otra cosa increíble que el G20 haya esperado hasta ahora, Javier, pero bueno, un primer paso en la dirección correcta, y mira, son tantos los pasos en la dirección equivocada, querido Javier, que pues hay que agradecer hasta las más mínimas cosas. Gabriel Guerra Castellanos, gracias de verdad por el análisis, te seguimos a través de redes sociales, te leemos, gracias por estar esta noche con nosotros, y nos vemos pronto. Un abrazo, hasta muy pronto.